Fue difícil entender que ya no me querían Que era el error haberme entregado tanto a ti Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, yo ya no volveré contigo, ya no Diviértete, emborráchate, eso si lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Infiel Fue difícil entender que ya no me querían Que era mi error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, yo ya no volveré contigo, ya no Diviértete, emborráchate, eso si lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer Lo que vas a aprender, como amar a una mujer Que tú no entiendes nada de nada Infiel Fue difícil entender que ya no me querían Que era mi error haberme entregado tanto a ti Yo he caído en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Oh, no Ay, pero ya no Ya sé que tú no me querías